¿Qué tal amigos? Vamos a mostraros una fuente muy económica y su calidad-precio es muy interesante. Normalmente lo digo muchas veces esto, yo sé que lo digo muchas veces, pero esta ahora vais a ver por qué. ¡Suscríbete al canal! Lo más interesante de esta fuente es que tiene un precio muy económico. Tanto y cuanto que dentro del precio incluye el clip core y el pedal. Fíjate, es un clip core muy básico y un pedal muy básico, pero bueno, ya viene con ella que siempre está muy bien tener un segundo repuesto, tanto el clip core o incluso si quisieras pedir un cable RCA, también podrías poner un cable RCA, no tienes por qué ser un clip core. Podrías elegirlo tú. Esta fuente, ¿qué me ha llamado la atención sobre todo mucho de ella? Sobre todo me ha llamado mucho de ella es que apretando el motor de interior, el pedal enciende a un toque y apaga un toque. Enciende un toque y apaga un toque. Sin embargo, quitamos la lucita o el interruptor y funciona el toque. Digamos que según pisas, según funciona, como pasa en todas las fuentes, pero tendría este extra. También otra cosa que nos ha parecido muy interesante también es que esta fuente tiene imán, ¿sabes? Tiene un imán, el cual se puede dejar en cualquier mesa de metal, por ejemplo, quedaría muy guay acoplado, ya que lo teníamos con un imáncito y quedábamos bastante bien acoplado. Aquí no engancha tan bien porque la superficie es muy pequeña, realmente, como podéis comprobar, la superficie es muy pequeña de apoyo, pero en cualquier mesa de metal, por ejemplo, que suelemos tener muchos carros de metal, quedaría estupenda, realmente, puesta en un lateral, ya sea por debajo de un hueco de la mesa, encima, bien sujeta, realmente, bien pegada, realmente, a la mesa. Tiene un voltaje de un amperio y medio, ¿vale? Ese amperio y medio quiere decirse que para rodotivas te va a ir increíble. Para máquinas de bobinas, por ejemplo, depende de la gama que sea o el consumo puede ser interesante, pero ya cuando nos vamos, por ejemplo, a una máquina, por ejemplo, de gama alta, de líneas gruesas, se nos puede quedar un poco caliente. Puede conseguir que este tipo de fuentes tan económicas pueden que caliente un poquito la máquina, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, cuando compras una fuente económica. ¿Para qué la vamos a usar? Vuelvo a repetir, si es para rodotivas, no habría ningún problema, ya que el consumo en las rodotivas de amperaje es muy bajito, por lo tanto, no vas a tener ningún problema en ese aspecto. Y máquinas de bobinas de líneas finas, medias, ¿vale? Ya que las gruesas o bobinas grandes consumen mucho más amperaje a veces, ¿vale? Y, por lo tanto, ya te digo, se pueden calentar, ¿vale? Si no llega un amperaje correcto, si queréis. Otra cosa que a mí me ha gustado es que el... ¿Cómo sube? El clac, 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 ese de la rueda no sé si puede llegar a apreciar. Pero sube, además, punto en punto. O sea, no es como otras fuentes de alimentación que le das media vuelta y te pega un subidón de dos voltios, por ejemplo. No, esta no, esta me gusta bastante. No se debe decirte, por ejemplo, si una vuelta completa... No, una vuelta completa no es un voltio, ¿vale? Pero más o menos es un voltio y medio, una vuelta y media, ¿vale? O sea, perdona, una vuelta sería un voltio o un voltio con dos, más o menos, para tenerse en cuenta. Pero es muy táctil, es muy sensible, ¿vale? Lo que es el voltímetro, mira, ahí lo dejaremos así, medio. Y podemos ir bajando muy poquito a poquito, podemos ir bajando o subiendo. Por lo tanto, está bastante interesante. La carcasa de aluminio es un producto relativamente nuevo. El diseño nos ha encantado, el diseño ahí de la tumbita, ahí del Tattoo Power, con su tumbita y demás, está muy chulo. A nivel de durabilidad, tampoco tenemos tan claro la durabilidad de este artículo, ya que lleva muy poco tiempo con nosotros. Y estas cosas hay que testearlas a corto, medio, largo plazo, ¿no? Por lo tanto, no sabemos la durabilidad todavía hoy en día de la fiabilidad de esta fuente. Está feo que yo lo diga, pero es la verdad, ¿vale? Es la verdad más sincera. Cuando viene este tipo de productos electrónicos, nosotros no tenemos un departamento de testeo que puedas, en un día, ver si ese producto va a tener alguna pega o no realmente, ¿no? Pero bueno, llevamos como tres meses vendiéndola y el porcentaje de fallos ha sido muy bajo, muy bajo. Tanto y cuando como el de una fuente de marca, prácticamente. O sea, por lo tanto, tiene una fiabilidad para mí bastante interesante de cara a su precio. Siempre hablamos de cara a su precio, ¿vale? Nada, lo dicho. Espero que os haya gustado la nueva fuente ATA, ¿vale? Esperemos veros en el siguiente vídeo. Acordaos que lleva Criscor y pedal incluido dentro de su precio. Y sobre todo, que le veis el precio, que estoy seguro que os estoy dejando con ganas de saber qué precio es, ¿vale? Me hecháis abajo a la derecha, en el cuadradito. Y siempre que sé es que lo digo mucho últimamente, pero no me canso de decirlo, ya que aún así me preguntáis precio, precio, precio. Yo creo que al final no estáis terminando de ver el vídeo, yo creo, a ver, no quiero apuntar a nadie, ¿vale? Pero yo creo que al final no estáis terminando de ver el vídeo, ya que, vuelvo a repetir, abajo a la derecha tienes el triangulito. Le das el desplegable con el link que te lleva directamente a la web. No tienes que pensar mucho, vamos. Pinchar y directamente a la página web y ahí veis precio, disponibilidad. En este caso, ahora mismo es color único, pero si hubiera colores en un futuro no muy lejano, pues oye, pues tendréis la posibilidad. O diseños también, que yo sé que había otros diseños también disponibles, pero vamos, lo que más me gustó fue este, ¿vale? Sobre todo acordaos que tenéis 20 días para aprobar el artículo, si no os gusta podéis cambiarlo. La garantía de servicio postventa, si esta es fuente, no podemos repararla en menos de X días, os damos una nueva, por ejemplo, dentro del año de garantía. Entonces, por ahí estáis bastante seguros. Estoy seguro que muchas veces os encontréis cosas por internet que dices, ¡uh, qué barato, qué bien! Claro, tenéis un problema dentro de tres meses con el artículo, que lo coméis, ¿sabéis realmente? Con otros tenéis una garantía, un servicio postventa, que se dice, ¿vale? Lo he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!